Como parte de los esfuerzos para seguir atrayendo inversiones e impulsar la economía local, el Estado de México ha implementado una serie de acciones, principalmente las modificaciones, para la obtención del Dictamen Único de Factibilidad, la generación de los diálogos para la reactivación de la economía mexiquense y el fortalecimiento del Instituto de Verificación Administrativa. Alfredo del Mazo informó que se estima que con este nuevo acuerdo se verán beneficiados más de 2.200 solicitantes y alrededor de 15.000 unidades económicas con dictámenes vencidos.